En el vídeo de hoy hablo de uno de los servicios o herramientas esenciales que toda aquella persona o empresa debería de tener si pretende ver cuál es la actividad que se genera, que hay en unos y otros sistemas de ciberseguridad que ha desplegado. Por supuesto que todo SOC dispone de una o varias soluciones SIEM para la gestión de la ciberseguridad. De lo que es un SOC, ya hablé en este vídeo que te dejo aquí arriba. Dudo que haya algún departamento de ciberseguridad que no disponga de un SIEM. Es una herramienta básica, esencial y no solamente necesaria, sino requerida. No me entretengo más con la introducción y vamos allá. No olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco otro nuevo. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Comenzamos. Al lío. Vamos a por las siglas SIEM. Antes de nada, porque te ayudará a entender el concepto. Las siglas SIEM vienen de Security Information and Event Management. Es decir, en español sería algo así como la gestión de información y eventos de seguridad. Un SIEM agrupa en una única herramienta o entorno de seguridad a un SIEM por un lado, que se centra en la gestión de la información de seguridad, y por otro lado a un SIEM, que se encarga de la gestión de eventos de seguridad. Ambos entornos se combinaron dando como resultado las herramientas SIEM. Ahora bien, ¿qué es lo que hace un SIEM? ¿Para qué sirve? Pues SIEM es un entorno que nos ayuda a monitorizar, detectar, analizar en tiempo real y, en consecuencia, responder a amenazas e incidencias de ciberseguridad. En esencia, un SIEM, una herramienta SIEM, va absorbiendo unos y otros registros o ficheros logs de eventos de unos y otros sistemas. Identifica aquella actividad anómala o que sale fuera de los valores o márgenes que se consideran normales y nos lo muestra o alerta de una u otra forma para que podamos tomar las acciones necesarias. Además de lo anterior, un SIEM, de cara al cumplimiento y auditorías de seguridad, también puede realizar un seguimiento y registro del contenido de los archivos logs. En definitiva, los SIEM son herramientas o soluciones de ciberseguridad que nos ayudan a identificar amenazas, vulnerabilidades, comportamientos de sistemas, de personas o acontecimientos indeseados relacionados con la ciberseguridad. Aquí te dejo un vídeo sobre las palabras y conceptos más habituales en la ciberseguridad. Es decir, en las empresas, un SIEM ayuda en el proceso de detección de amenazas y respuesta ante incidentes. Y ahora, como hago casi siempre, voy a explicarte el contenido de la definición, de la definición que te he trasladado hace unos momentos. Ya que mi objetivo es aclararte y simplificarte todo lo máximo posible para que no te quede ninguna duda al respecto. Un evento. Un evento en ciberseguridad puedes asemejarlo a un problema o a un incidente de ciberseguridad. Es decir, un evento puede ser un hecho o acontecimiento inesperado o no deseado. Por ejemplo, un escaneo de puertos, intento de accesos fallidos, etc. Este tipo de eventos, estos eventos pueden tener cierto riesgo para el negocio, para su actividad, para sus infraestructuras, etc. Por lo tanto, ciertos eventos pueden suponer un riesgo, como ya he dicho, y algunos de ellos tendrán cierta probabilidad de generar un efecto indeseado, con un impacto más o menos grave. Con esto deducirás y entenderás por qué la monitorización y análisis de eventos de manera centralizada es algo muy importante. Y ahora te estarás preguntando o no. ¿Qué es un log? Un fichero de log es un archivo, normalmente de texto, donde se registran acontecimientos o eventos en orden cronológico. Habitualmente, no siempre, estos archivos de logs, a la hora de registrar eventos, lo hacen de tal manera que luego se pueda saber quién provocó el evento, qué sucedió, cuándo sucedió el evento, dónde sucedió, por qué sucedió el evento, etc. Por ejemplo, tu computadora, Windows o Linux, genera archivos de logs donde se registran muchísimos eventos del sistema. Estos pueden ser errores que emite el sistema cuando accedes a Linux o a Windows, o cuando sales de él, autenticaciones, autorizaciones válidas o incorrectas, etc. Pues esto es lo que sería, de manera muy simplificada, el cometido o el objetivo de un log o un archivo de log. Y el SIEM lo que hace es aunar y agrupar estos archivos de logs de unos y otros sistemas para mostrarte los eventos de unos y otros de manera centralizada. Alberto, ¿cómo se despliega un SIEM? Vamos a ver, es sencillo, bueno, sencillo, el concepto es sencillo, voy a simplificarlo. Primero, identificamos y configuramos las fuentes o los orígenes de los datos, es decir, tenemos que indicar al SIEM de dónde tiene que adquirir unos y otros logs, eventos o registros que nos interesen. Aquí hay infinidad de fuentes provenientes de cualquier punto de la red de sistemas de la organización. Es decir, los logs con sus eventos pueden provenir de aplicaciones, de firewalls, de unos y otros sistemas IT y OT, de sistemas anti-malware, antivirus, de entornos cloud, de electrónica de red, etc. Todo esto lo recoge y lo almacena el SIEM en la siguiente fase. La fase número 2 sería cuando el SIEM hará su magia con cierta ayuda nuestra para normalizar y consolidar estos datos, es decir, para saber cuál es el significado y el sentido de los mismos. Y tercero, ya te he dicho que lo estoy simplificando mucho, el SIEM procederá a la ordenación y filtrado de toda esta información y datos para realizar el debido análisis de los mismos, mostrándolos en cuadros de mando, en dashboards, con gráficos, etc., con objeto de descubrir y detectar las amenazas. Cabe indicar que muchas herramientas, SIEM, permiten la integración de herramientas y fuentes de información de aplicaciones de terceros. Esto permite que el SIEM haga una monitorización más precisa y eficiente del ecosistema que tengas desplegado y que quieras monitorizar, por ejemplo. Estos tres pasos están, como ya he dicho, muy, muy, muy simplificados. Mi objetivo con este vídeo es explicar el concepto. Es un vídeo de nivel muy básico, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que tengamos ya como resultado la monitorización, estaremos preparados para identificar amenazas, para que surjan alertas, etc. ¿Qué capacidades o qué funciones puede cubrir un SIEM? Alguna ya la he mencionado, pero un SIEM sirve para la gestión de los datos, que hay en los logs de eventos, para obtener visibilidad de lo que sucede en la red, para la correlación y análisis de eventos, ya que hay ocasiones en que los eventos de un sistema no tendrán mucho sentido hasta que los relacionas unos con otros. Un SIEM proporcionará inteligencia ante amenazas. Como ya he dicho, sirve para monitorizar amenazas, problemas o incidencias. También se utiliza como ayuda para la gestión del cumplimiento de TI, Tecnologías de la Información, de unos y otros estándares. Para la obtención de alertas de seguridad en tiempo real, lógico. Para generar informes, a partir de los cuales tomar decisiones. Unas y otras herramientas SIEM tienen mayor o menor alcance. Pero sin duda, dos de los principales objetivos de un SIEM son los de mejorar y reducir el MTTD y el MTTR. Perdona Alberto, ¿qué has dicho? El MTTR es el Min Time to Detect, es decir, es un parámetro que te muestra el tiempo medio de detección. Y el MTTR es el Min Time to Respond, es decir, el tiempo medio de respuesta. En la medida en que seamos capaces de reducir estos tiempos, más efectivos seremos gestionando la seguridad. Alberto, ¿cuáles son los SIEMs más destacados? ¿Tienes muchos? ¿Tienes Microsoft Sentinel? ¿Tienes QRadar, SIEM de IBM, Splunk, etcétera? ¿Los hay de código abierto? Sí, por supuesto. Está OpenSearch, Elastic, Snort, Suricata, SIM, etcétera. Y Alberto, ¿cuál es el futuro de los SIEM? Los SIEMs, desde mi humilde opinión, ya no son simples herramientas de monitorización, análisis y gestión de logs, como lo eran hace tiempo y lo siguen siendo. Cada vez se les dota de unas y otras características para aumentar su eficiencia, ya que las amenazas actuales cada vez son más innovadoras y necesitamos de unas y otras defensas que estén a la altura. Hace años se incluyó WebA, que ayuda al análisis del comportamiento de usuarios y entidades. La denominación WebA fue acuñada por Gartner allá por 2017. Corregidme si me equivoco en los comentarios. Por otra parte, las arquitecturas de Big Data han sido y siguen siendo un facilitador para su crecimiento y alcance de los SIEM. De lo que es el Big Data ya hablé en este pedazo de vídeo que te dejo aquí arriba. Ahora bien, el mayor valor está viniendo a través de la inteligencia artificial. El uso e implementación de inteligencia artificial está logrando multitud de avances, mejorando y eficientando la gestión y correlación de todos los datos que producen unos y otros sistemas, totalmente descentralizados a día de hoy. La detección de amenazas y la respuesta ante incidentes, gracias a la inteligencia artificial, cada vez es más rápida y con menos errores. También oirás hablar de los SIEM de próxima generación, que permiten crear flujos de trabajo personalizados, etc. No quiero ir más allá con este vídeo. Como vídeo introductorio, lo considero más que suficiente, ¿o no? Si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, proporcionadme información al respecto dándome un like. Y si encima ya te suscribes, sería tan hostia. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Ah, y antes de irte, mira a ver si te gusta alguno de estos dos pedazos de vídeos que he puesto aquí para ti. Bueno, realmente lo ha puesto el algoritmo de YouTube. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete!